¿Qué es la justicia constitucional en Chile? Mis expectativas son efectivamente poder coayuvar a la justicia constitucional en Chile, generar una justicia constitucional que efectivamente responda a los tiempos en términos de cómo el máximo texto, el texto fundamental que es la Constitución responde en definitiva a las necesidades del país. Poder contribuir a lo que legitima a quienes tienen que ejercer justicia, esta constitucional también, que es emitir sentencias con buenos fundamentos que parezcan entendibles, razonables y que sean compartibles también.